La educación en Venezuela no es que está en riesgo. Porque es inconcebible que un estudiante tenga que pagar cifras insorbitantes para comprar un uniforme. No tenemos materiales para trabajar. La educación se da, pero lo que se pone en riesgo es la calidad educativa, que también es un derecho constitucional. El profesor de física no pudo venir por falta de transporte. El de matemática va a llegar tarde. Y el de geografía y castellano renunciaron ayer. Así que hasta no aviso, tienen esas horas libres. El derecho de educación está parcialmente en riesgo. La educación se da, pero lo que se pone en riesgo es la calidad educativa, que también es un derecho constitucional. La constitución dice que hay un derecho a educarse. Y eso no está en riesgo, entre comillas. Pero está en riesgo que la educación no es integral. No hay una oportunidad igual para todos. No es de calidad. Porque es inconcebible que un estudiante tenga que pagar cifras insorbitantes para comprar un uniforme. Además de comprar cifras insorbitantes para poder alimentarse, sin tener garantía de que el colegio donde le correspondería recibir educación tenga la infraestructura y tenga las condiciones acordes para recibir el mensaje que los profesores deben darle. Hay varios tipos, hay varios tópicos que podemos decir a qué se debe la falta de profesores. No podemos decir uno solo. Podemos nombrar varios. Vamos a nombrar el primero, que es el común de todos. El aspecto económico. La mayoría de los profesores tratan de buscar la mejor fuente de ingresos y si eso ocurre en el exterior, pues muchos emigran. Además de la problemática que hay cuando tenemos aulas hacinadas, condiciones inadecuadas en el aula, los profesores, incluso estudiantes recién graduados, no tienen motivación por estudiar educación. La delincuación nos acecha alrededor del liceo. Los alumnos de quinto año están cumpliendo el papel de los profesores. El presupuesto no alcanza para mantener en buen estado los liceos. La educación en Venezuela no es que está en riesgo. Ya se atentó contra el derecho a la educación. La nueva generación de jóvenes de este país está en serias dificultades. Cuando uno de los puntales de una sociedad, como es la educación, tiene escasez de profesores, los llamados a recibir esa información están en serias dificultades dado que, ¿a dónde van? La nueva generación se ve afectada por esto porque básicamente su calidad educativa ha disminuido. Sabemos que existen muchísimas deserciones a nivel universitario, estudiantes que en los primeros semestres abandonan y es porque no tienen las herramientas. Su preparación a nivel de educación media no es suficientemente sólida, precisamente por todo este problema de la carencia de profesores. Hay estudiantes, sabemos de casos de estudiantes que no vieron química en todo bachillerato, no vieron inglés en todo bachillerato. Por supuesto, al llegar a la universidad, pues eso los golpea y terminan abandonando. El Ejecutivo Nacional privatizó la educación. ¿Por qué la privatizó? Porque para que un muchacho pueda ir a la educación, tiene que tener medios suficientes a nivel económico de sus padres para poderlo mantener. Le quitó el derecho al estudio cuando lo obliga a ver materias en las cuales no le va a beneficiar absolutamente para nada. No tenemos materiales para trabajar. Perdemos mucho tiempo con las horas libres. Un país sin educación, como decía Simón Bolívar, está destinado al fracaso. Si no hay profesores, ¿qué será de nosotros? Perdemos mucho tiempo con las horas libres. Señor, la vida de los padres. Señor, la vida de los padres. Dios, la vida de los padres. El Ejecutivo Nacional ne se aclaró a una universidad. Yo estoy feliz por la universidad. Pero también hay que tener ensayos. Gracias, una universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.